¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a realizar un dibujo muy muy sencillo. Vamos a dibujar una pera. Así que sin más, ¡vamos a ello! Haremos la silueta base de una fruta, que en este caso va a ser una pera. Este dibujo no me voy a centrar tanto en hacerlo completamente perfecto o similar, al contrario. Este dibujo es más un ejercicio para comenzar a desarrollar el hecho de dónde van luces y sombras. Porque sí, para este dibujo, o este en particular, esta fruta, voy a intentarla realizar en efecto cristal. Y este viene siendo un dibujo muy sencillo, no te toma ni 20 minutos realizarlo. Lo hago porque, bueno, es un ejercicio y considero importante, ya que es uno de los tantos que hago a lo largo de que empecé a dibujar. Y me parece bastante, bastante interesante. El hecho de tener que jugar con los colores, con luces o con la sombra, nos ayuda como un poco a remover ese kit que tenemos de dónde podemos colocarlas. O dónde irían, lógicamente. Entonces, al finalizar nuestra figura y borrar un poco el trazo de lápiz, comenzaremos con los colores. Los colores que estaremos utilizando van a ser un azul, el azul más claro que tengan, que va a ser para los brillos. Un rojo, un naranja. Por supuesto, también estaremos utilizando un negro. Y nuestro característico color blanco. Aquí es importante que las luces las marquemos con nuestro color azul. Y posteriormente utilicemos un color naranja y lo más suave, pasarlo por toda la figura, por toda nuestra pera. Recordemos que al hacer un ejercicio no requerimos tanta exactitud. Simplemente es jugar y comenzar a percibir dónde irían los brillos y dónde irían las sombras. Tal vez este dibujo no resulte el más espectacular de todos los que pueda yo realizar. Realizar, sin embargo, considero que es un ejercicio muy, muy útil. Y ojalá a ustedes también les sirve. Ahora sí, con el color rojo comenzamos a marcar las zonas más oscuras de nuestra pera. Y con el color blanco y un color naranja comenzaremos a difuminar todas las zonas de los brillos para dar el efecto que necesitamos. Hacer ejercicios que te ayudan a controlar o conocer las sombras de los colores viene muy bien a la hora de realizar ya un dibujo con más gamas de colores en cuestión de anime, en cuestión realista, porque me encantaría poder hacer realismo a color o en otro tipo de estilos. Pero para este es un poco más sencillo. Es para algo, para personas o zonas como yo, que apenas van empezando. Entonces, el realizar un ejercicio así es bastante cómodo. En esta ocasión, aquí ya estoy marcando el naranja de forma más fuerte en lugar de un rojo. Y usaremos el rojo solo para las zonas más oscuras, en este caso que vienen siendo las sombras. Pero también le agregaremos un poco de negro para que resalte un poco más. A las zonas de los brillos le vamos a agregar un poco de color naranja con azul. Y lo difuminaremos con nuestro color blanco para dar un efecto que sí sea un brillo acorde al color rojo. Ya que, bueno, al ser un efecto de cristal que vienen siendo como los reflejos de la luz, no pueden ser completamente blancos o completamente azules. No, tienen que ser de acuerdos al color del contorno de la pera, ¿no? Que vienen siendo ese color naranja con rojo y, bueno. Y el color negro irá a un lado de las zonas más oscuras, que vienen siendo, por supuesto, nuestro color rojo. Puede que no lo parezca, pero ahora, al momento de terminar de difuminar con nuestro color blanco, todo comenzará a cobrar un poco de sentido. No se verán tantos errores, creo yo, o bien siendo esa saturación del color negro y el color rojo, sino que comenzará a adaptarse a los brillos de la parte derecha de nuestra pera. Y como pueden observar, a pesar de ser un simple ejercicio básico, creo que los resultados son bastante bonitos. Ya sea que quieran hacer cualquier tipo de fruta, o incluso en este dado caso también pueden hacer figuras geométricas. Pero yo quise enfocarme un poco a algo más con vida, ¿no? Dibujos de frutas, que estaré subiendo de tipos de ejercicios similares, entonces ojalá les guste este y puedan llevarlo a cabo para ir mejorando un poco más la técnica de sombreados con los colores. Y no solo sirve para los colores, también sirve para el lápiz en cuestión, pero bueno. Eso ya será parte de ustedes intentar desarrollarla en lugar de colores con lápiz. Mis redes sociales están debajo en la descripción de este video para que vayan y ya me sigan tanto en mi Instagram como en mi Facebook y vean un poco más las novedades que puedo llegar a estar trayendo. Cualquier consejo, cualquier mensaje que me deseen mandar en cualquiera de mis redes sociales o incluso aquí en la caja de los comentarios también los estaré leyendo. Y si quieres ver algún dibujo en particular o alguna petición, házmelo saber en la caja de los comentarios o incluso en mis redes sociales me puedes mandar un mensaje privado y yo con gusto intentaré realizar el dibujo que me hayas pedido. Ya sea estilo de anime, alguna caricatura o igual una fruta, lo que sea, yo estaré encantado de intentar realizar ese dibujo. Y ahora bien, para darle un poco de perspectiva a nuestro dibujo, tenemos que agregarle esa característica sombra, ¿no? Que vienen siendo el color negro con un color naranja y difuminarlos con un color blanco. ¿Por qué le estoy agregando el naranja? Porque bueno, al tener que ser una fruta de cristal, digamoslo así, su sombra no proyecta tanto oscuridad, al contrario, proyecta un poco de iluminación del mismo color que viene siendo nuestra fruta. Entonces, es importante agregar esa peculiaridad. Y bueno, prácticamente ya estamos llegando al final, nada más estamos haciendo algunos detalles, difuminando un poco más, borrando las partes que se manquearon de la hoja alrededor, porque sí, al usar el color negro, se manquearon bastantes. Este dibujo, como lo acabo de comentar en un principio, bueno, es un ejercicio, espero les haya gustado. Y los dejaré con nuestro resultado final. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!